Se puede decir que estoy volviendo O tal vez yo nunca estuve acá Donde puedo ver las cosas claras Donde nunca me atreve a pisar Si es por mi yo soy libre Porque libre quiero pensar Con los pies en la tierra Desde hace un mes atrás Hasta donde llegué Lo pude divisar Y creo que está bien Tratando de encontrar El suelo del lugar Que me cuesta encontrar Y aunque no pueda voy a pisar Solo ponemos la maquillera Con la maquillera Si es lo que hay Como es la maquilla Por si es la maquilla Entonces la maquilla